Con esta música vamos a recibir al Centro Andaluz de Nueva Cartella y el primero que vamos a recibir es a Candela que va a bailar por alegrías así que dadles apoyo, dadles logística, dadles un aplauso de esos fuertes de los que sabéis hacer solo aquí en Tarrasa a ver, un 2, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 un 2, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bueno, no ha salido muy bien, pero bueno venga sí, lo tenemos técnico ¿está preparado? sí, tenemos aquí el cuadro venga, un aplauso fuerte para Candela en el barrio del Sacromonte, de mi querida Granada, suenan tacones y palmas y de fondo suena el cante y una guitarra flamenca suena para que Candela baile señoras y señores, con ustedes el cuadro de baile Candela señores, ahí te voy y que te mueres y que sabe lo que tiene, tiene no hay, 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 no hay ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!